¡Eh, venid todos, vamos a cantar! Sé bienvenido al país de los pitufos, ven con nosotros al país de los pitufos. Sé bienvenido a un país maravilloso, sé bienvenido, ven y cantan con nosotros. Con papá pitufo y la pitufina, pitufo charlatane, pitufo potachón. Siempre ríen todos juntos los pitufos, pero ojo no te olvides del malvado Gargamel. Sé bienvenido al país de los pitufos, ven con nosotros al país de los pitufos. Sé bienvenido a un país maravilloso, sé bienvenido, ven y cantan con nosotros. ¡Felicidad! ¡La siento! ¡Hay felicidad en mi bosque! ¡Y la odio! ¡No quiero que haya felicidad! ¡Es una orden que les da Gargamel! ¿Tú también lo sientes, verdad, Azrael? ¡Qué horripilante felicidad! ¡Azrael! ¡Debo capturar a esos pitufos y ponerle fin a toda esa felicidad! ¡No te quedes ahí sentado! ¡Piensa en un plan! ¡Piensa, piensa, piensa, piensa! ¡Tengo que encontrar su debilidad! ¡Veamos! ¡Color azul! ¡Tres manzanas de altura! ¡Corazones grandes! ¿Eh? ¡Corazones grandes! ¡Eso es! ¡Los capturaré a través de su corazón! ¡Les enviaré a esa pitufina! ¡La pitufina será su perdición! ¡Con esta bola mágica de plastilina azul haré la primera pitufina femenina! ¡Una pitufina bella pero maquiavélica! ¡Que atraerá a todos los pitufos directamente hacia mí! ¡Veamos! ¡Una pitufina de azúcar y miel! ¡Con un poco de hiel! ¡Un dedal de lágrimas de cocodrilo! ¡Eso es! ¡Medio mazo de carne! ¡Eso es! ¡Un poco de arena volcánica! ¡Y una piedra petrificada como corazón! ¡No! ¡Mi resultado! ¡Mi resultado! ¡He creado a una pitufina! ¡Ahí! ¡Alto ahí! Bien, pitufos, necesitamos muchas pitufresas. Cada uno vaya en diferente dirección y recójanos. ¡Un momento! Dije que fueran en diferentes direcciones. Está bien, voy a seguir a mi espejo. ¿Para qué debe haber más? Odio tomar decisiones. ¿Por qué no vas por allá, gruñón? Está bien, pero odio ir por donde me dicen. Caracoles, voy a atrapar con mi lazo a todas las pitufresas cuando estén descuidadas y las agarraré a todas. Disculpa, filósofo. ¡Ay, qué horror! Nunca he estado tan sola en toda mi vida. Estoy sola y perdida en este horrible bosque lleno de animales salvajes. ¡Ey! ¡Ah, me asustaste! ¿Quién eres? Soy un pitufo. ¿Y tú quién eres? Yo soy una pitufiña. ¿Qué, qué? ¿No sabes lo que es eso? No. ¿Te gusta lo que ves? No lo sé. Te gustaré. ¿Dónde está Pitufiandria? Sígueme. ¡Espera! ¿No me vas a llevar en brazos? Soy débil y frágil. Ah, ya está bien. ¡Vaya! Nunca imaginé que fueras tan delicado. Papá Pitufo, 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 sufrí tanto en ese horrible bosque toda la noche, perdida y sola. Ya, 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 querida. Estás con amigos. Puedes quedarte aquí en nuestra aldea todo el tiempo que desees. Caracoles, Pitufina se va a quedar. Caracoles, Pitufo, papá Pitufo, papá Pitufo, papá Pitufo, papá Pitufo. ¡Llamando al mago Gárgame! ¡Gárgame! ¿Me escuchas? ¡Ya era hora! ¿Dónde estás? ¡Estoy en Pitufilandria! ¡Excelente! Quiero que vayas de inmediato a capturar sus corazoncitos azules y no te falles. Recuerda, yo te hice y te puedo deshacer. ¡Ay, qué miedo! Será mejor que comience de inmediato. ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Aquí estás! ¡Yújú! ¡Hola! ¿Quién estás? ¡Hola, Pitufo! ¿Eres tu ovo en la aldea? Esto será más fácil de lo que pensé. ¡Yújú! Lo siento, filósofo, discúlpame. Es bueno que lo sientas, tontín, pero la culpa de todo es de ella. Ah, pero mira lo que has hecho. Será mejor que sea más sutil. Ya sé, voy a preparar un picnic. Quiero darte las gracias por ayudarme a recoger leña, Fortachón. Fue un placer, poeta. Después de todo, ¿para qué somos los pitufos? Me da mucho gusto ver que mis pequeños pitufos se llevan también. Toma, poeta. Pitufina me invitó a un día de campo, pero no puedo ir. Ella me había invitado, pero estoy muy ocupado. Toma, validoso, acompáñala tú. Estoy muy ocupado, acompáñala tú, Buñón. Adiós los días de campo. Yo tampoco puedo ir. No, ni yo. Estoy cocinando un pastel. Por ningún motivo puedo ir. Y menos yo. Ni yo. Ni yo. Yo tampoco. Ni yo, yo no, yo no. No puedo. Tengo un trabajo importante en el laboratorio. Caracoles, ¿por qué no habrán venido? Hola. Hola, picofina. Te trajo un obsequio. ¿Un obsequio para mí? Ajá. Qué amable eres. Sabía que no podías resistirme. No está dando el resultado que yo pensé. Pero si no consigo que salgan por mis encantos, quizá logres sacarlos por la fuerza. Hola, ¿qué tal, picofina? ¿Cómo estás? Hola, goloso. ¿Te trajo un pastel? Lo que más me gusta. Pero primero debes enseñarme cómo funciona esto. No, no lo hagas. Puedes inundar la aldea. Soy un día pequeñísimo. ¿Qué puede pasar? Esto sería un río en lugar de una aldea. Entonces iré a visitar a un pitufo que sepa apreciar un buen pastel. ¡No te vayas a comer mi pastel! Te enseñaré cómo funciona esto. ¡Ay, qué hermoso! Sí, pero ya tengo que ser un naval, güey. ¡No, espera! ¡No, no! ¡No, picofina, suelta la palanca! ¡No, picofina! ¿De dónde vendrá toda esta? ¡Oh, si la presa se rompió! ¡Salgamos de aquí! ¡Estás haciendo el papo! ¡Apósito, qué cosa es! ¡Sí, y no me estás ayudando en nada! ¡Intumina el agua! ¡Másilio! ¡Másilio! ¡Tengan cuidado! Debemos llegar a la presa antes de que sea demasiado tarde. ¡Papá, mira! ¡Papío! 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 ¡Pitufina, toma mi mano! ¡Pronto, muchachos! ¡Sáquenos! ¡Sáquenos ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me salvaron la fila! ¡Sí! ¡Pero por qué abriste la compuerta? ¿Abrir la compuerta? ¿Quién? ¿Yo? ¡No, yo jamás! ¡No! 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 ¡Orden! ¡Orden! ¡Orden en la corte! Por lo tanto, Pitufina, en vista de las pruebas y lo que nos ha dicho Goloso, eres culpable. ¿Tienes alguna excusa para haber querido inundar la aldea? Bueno... Bueno, es que... Lo que pasó fue que... ¡Recibo órdenes! ¡Descárgame! ¡Descárgame! ¡Yo acabaré con ella! ¡Déjenme acabarla! ¡No puede pitufarnos y salirse con las uñas! ¡No! ¡Me da tanta vergüenza! ¡Los iba a llevar a todos a los garras de Cárgame! ¡Y han sido tan buenos conmigo! ¡Ya no llores, Pitufina! ¡Recuerda que Pitufo que ladra no muerde! ¡Quiero decir, muerde que ladra, no Pitufa! ¡Lo que me hagan lo merezco! ¡Échenme de su aldea! ¡Abandónenme en el bosque! ¡Ládenme con Gárgame! ¡Ah! ¡Ah! ¡Nunca había pitufado nada tan triste en toda mi vida! ¡Ah! ¡Ah! ¡Odio estar triste! ¡Ah! ¡Odio estar triste! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bueno eres conmigo, mamá Pitufo! ¡Aquí quiero ser un verdadero Pitufo como todos ustedes! ¿Un Pitufo de verdad? ¡Imposible! ¡Ni en un millón de Pitufos! ¡Ni pensarlo! ¡Jamás se ha convertido alguien en un Pitufo! ¿De veras quieres ser un Pitufo? ¡Más que ninguna otra cosa! ¡No puede ser! ¡Los Pitufos se pitufan! ¡No se hacen! ¿De veras puedes convertirme en Pitufa? Pues... No sé si pueda deshacer todo el hechizo de Gargamel, pero lo intentaré. ¡Tiene mucha razón! ¡Papá Pitufo puede pitufar cualquier cosa que se propone! ¡Ya lo verán! ¡Me lo pueden creer! ¡Escúchenme bien! ¡Recuerden que sé de lo que hablo porque yo... ¡Ah! ¡¿Dónde se fueron todos?! ¿Vapores de Venus? ¿Rayos de luna en su cien? ¿Esencia de Pitufrutas para que todo salga bien? ¡Y ahora por los dones que poseo! ¡Pitufina se convertirá en Pitufo! ¡Voy a darle el ser! ¡Compañeros Pitufos! ¡Quiero presentarles a la nueva y mejorada Pitufina! ¡Hey! ¡Hola muchachos! ¡Hola Pitufina! ¡Oh! ¿A dónde se fueron? ¡Bienvenida! ¡Esto sí me agrada! ¡Este Pitufo ama a la Pitufina! ¡Ya la vi primero! ¡Vamos! ¡Yo primero! ¡Y tu fila! ¡Te traje una sorpresita! ¡No! ¡No lo abras y estallará en tu cara! ¿Nunca has visto un pastel de crema con cerezas estallarte en plena cara? ¡Bueno! ¡Cualquiera se puede equivocar! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Es lo malo de bromista! ¡No tiene sentido del humor! ¡¿Me lo vas a pagar?! ¡Mmm! ¡Toma! 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 ¡Va! ¡Toma! ¡Fa! Me será mejor que vuelvas a la casa querida Ve a refrescarte un poco. ¡Yo te acompaño! ¡Yo voy contigo! ¡Cielos! Ya sé que por fin parezco una pitufina de verdad zapapitufo, pero no me siento como una. Me temo que tendrás que arreglar eso por ti misma, pequeña. ¿Yo? ¿Pero cómo? Pitufarás lo que tienes que pitufar cuando llegue el momento. Adiós. Pitufina, ¿qué te ha pasado? ¿Has cambiado? Bueno, la fechoría de papá pitufo en esto. ¡Cárgame el perverso, brujo malo! No sé lo que ahora pretendas, pero... Querida, querida pitufina, solo deseo concederte tu mayor deseo. ¿Me convertirás en pitufa? No, me refiero a tu deseo de vengarte de esas miserables criaturas por su metiche intervención. ¿Cómo? Bueno, quiero decir, me refiero, ¿no quieres pagarles a los pitugos por su amabilidad? Así han sido tan amables conmigo que debo corresponderles. Exactamente, hija mía, y sugiero una fiesta, una fiesta sorpresa. ¿Puedes ayudarme con la fiesta, Gárgame? Será un verdadero placer. Lleva a todos los pitufos al gran roble en el bosque. Esta tarde yo me encargaré de lo demás. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¿Ya más? ¿Qué deseas? ¡Sí, sí! Quiero avisarles a todos que tengo una sorpresa para ustedes. ¡Una sorpresa! ¡No, no, no! ¡Bravo! Y nos espera junto al gran roble en el bosque. ¡Odio las sorpresas! ¡No vas a la fiesta con nosotros, Pitufina! ¡Y cuando me ponga el vestido adecuado para la sorpresa, papá Pitufo! ¡Por aquí, Pitufos! ¡El gran roque queda al otro lado de la colina! ¡Este está muy largo! ¡Este lo puse en la mañana! ¡Este es muy simple! ¡Y es para en la noche! ¡Este! ¡No, no, no, no! ¡Mejor es! ¡No! ¡Esos Pitufos aprenderán a no estar felices en mi bosque! ¡Esta visita al gran roble será la última! ¡Ya vienen las maestras! ¡Támen ya a buflar! ¡No te quedes ahí para el montón de pocos! ¡Qué p***! ¡Era va! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No, no, no! ¡Vámonos! 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 ¡Aquí viene su sorpresa, mis pequeños cautivos azules! ¡Cárgame! ¡Ay, no! ¡Fuimos engañados! ¡Fue titufina! ¡Yo se los dije, se los dije! ¡Odio a las titufinas! ¡Silencio, silencio! ¡Tenemos que pensar! ¡No pierdan su tiempo, mis pequeños suspiritos azules! ¿Y ahora qué haré con ustedes? ¡Esta noche! ¡Esta noche, Azrael! ¡Tendremos un festín! ¡Los cocinaremos en miel y los comeremos como aperitivo! ¡No, no, no! ¡Los prepararé de otro modo! ¡Nos los comeremos asados! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, perfecto! ¡Los cocinaremos con sopa a la pitufo! ¡Tengo que hacer algo! ¡Pero qué! ¡Ni siquiera soy una verdadera pitufa! ¡Pitufarás lo que tienes que pitufar cuando llegue el momento, pitufina! ¡Brillante, Gargamel! ¡Brillante! ¿Quién más podría capturar a todos los pitufos con una sola miserable pitufina? ¡Niá, ña, 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 ña! ¡No nos atrapaste a todos, Gargamel! ¡Equivocada estabas, Gargamel! ¡Olvidaste al pitufo solitario! ¡Afrael! ¡Dejaste que escapara uno! ¡Atrápalo, atrápalo! ¡Qué listos son! ¡No te quedes ahí parado como un tonto! ¡Sigue a ese pitufo! ¡Sube! ¡Eres un idiota, Israel! ¡¿Qué haces?! ¡Todos los pitufos se van a pitufar! ¡Horra! ¿Y quién es ese pitufo solitario? ¿En dónde estás, miserable criatura? ¡Aza prisas, Israel! ¡Ese pitufo no puede subir más alto! ¡Se le tiene que acabar el árbol! ¡Cuando le diga la palabra, lo atrapamos! ¡Adiós, Gargamel! ¡Esta vez los pitufos te ganaron la partida! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias, pitufo solitario! ¡Qué lejos le dice a Gargamel! ¿Quién será ese pitufo solitario? ¡Tarán! ¡El pitufo solitario! ¡Sí, soy yo! ¡Y ahora me siento como un verdadero pitufo! ¡Hurra, hurra! ¡Pitufina! Es una verdadera pitufina, por fin. ¿Lo ves? No hay nada que no pueda hacer si lo deseas con mucha pitufuerza. Ahora sí tenemos algo que celebrar, ¿verdad? Pero primero tenemos que hacerle a Gárgame lo que él nos hizo a nosotros. Y miren, muchachos, lo primero. ¡Todo fue por culpa tuya, Azrael! ¡Tú y los malvados pitufos! ¡Adelante! ¡Estoy perdida y sola! ¡Por favor, ayúdame! ¡Oh, no! ¡Eso no puede ser! ¡Ah! ¡Me vengaré de los pitufos por esto! ¡Espera! ¡Debes tener compasión de mí! ¡Cuidarme y quererme para siempre! ¡Mi venganza sería terrible! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Pitufina, te amamos! ¡Yo odio! ¡Odio! ¡Odio! ¡Yo también amo a Pitufina! ¡Pero odio que alguien lo vaya a averiguar!